El Inquisidor de México se publicó por primera vez el año nuevo de 1838. Esta edición de la cual proviene la presente fue la única que pudo apreciar el autor, pues la siguiente apareció 40 años después de su muerte. La segunda edición de esta novela fue realizada en 1901 por Victoriano Agüeros en su antología Novelas cortas de varios autores. No fue sino hasta 1985 cuando se volvió a rescatar esta obra y formó parte de la antología La novela corta en el primer Romanticismo mexicano, editada, prologada y anotada por Celia Miranda Cárabes. Se publicó en México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con un estudio sobre Jorge Ruedas de la Serna, titulado La novela corta de la Academia de Letrán. Posteriormente en 1998 se reeditó esta selección. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El Inquisidor de México Era el mes de mayo de 1648 cuando en el pueblo de Jacomulco, situado a poca distancia de Chalapa, había una concurrencia de gentes, mayor que la que todos los años se reúna allí, de aquella villa y de Veracruz, a tomar los baños a que convida la estación de los calores. Se debía lo extraordinario del concurso al arribo de una flota cuyas mercaderías se vendían en Salapa y atraía un sinnúmero de personas de toda Nueva España. El aspecto que presentaban el pueblo y el río que lo baña era verdaderamente pintoresco. Se veían por una parte los jacales o chozas de indios, graciosamente construidos bajo cedros, ceibas y otros árboles elevados. Sus patios cubiertos de una fresca y apacible sombra, cercados de carrizos, barridos con esmero y regados a trechos de flores, convidaban al descanso. Aquí y allí se movían en varias direcciones las hamacas que, colgadas de los gruesos troncos, ofrecían recreo a los niños, entretenimiento a los mozos, solaz a los viejos y tal vez ocasión a los amantes para tomarse algunas licencias inocentes. Las márgenes del río estaban colmadas de frutas, de aves, de peces y de otras muchas cosas tan gratas a la vista como deliciosas al palazar. El comercio había reunido en aquel punto las producciones de origen más distante. Brillaban alternativamente en los vasos lucientes de plata, en las copas de cristal y en las jícaras pintadas de los más vivos colores, las bebidas fermentadas del país o los vinos de Europa. En un mismo recinto se miraba el humilde petate donde una familia pobre comía sus rústicos manjares y la mesa elegante cubierta de limpísimos manteles y adornadas de ricas vajillas donde el solista y el comerciante, olvidados momentáneamente de sus negocios, se entregaban sin reserva a los placeres del campo. La diversidad de concurrentes daba todavía mayor animación al cuadro y entre la variedad de trajes y figuras era de ver los indios de ambos sexos cuyas formas bien compartidas, tres bronceadas y cabellos lacios y negros, resaltaban notablemente con sus blancos vestidos de algodón. Y para que ningún matiz faltase a esa reunión de castas y figuras, se hacían notar no pocos esclavos negros como a Zabache, galanamente vestidos y con collares de plata en que, según la costumbre de aquel tiempo, estaban grabados el precio del esclavo y el nombre de su dueño. Por último, las varias diversiones que allí había, en una parte mantenía la pelea de gallos a una multitud en silencio maravilloso. Ni una palabra, ni una respiración fuerte se escuchaba, mientras los bravos combatientes se disputaban el triunfo. Mas apenas la voz del pregonero declamaba la victoria de uno con las palabras de estilo, se hizo grande o se hizo chica la pelea cuando resonaban los acentos de la música y comenzaban con más o menos animación mil controversias acerca del lance que acababa de acontecer. En otra apostaban no pocas personas, gruesas sumas a los juegos de azar. Quienes pescaban en el río, quienes paseaban en los bosquesillos vecinos y en tanto el indio, mesurado al son del arpa, del tamboril y el teponatle, bailaba adornado de plumas y con sonajas en la mano, la grave danza de Moxtezuma, o armado de espadas y toscos broquetes de madera, remedaba con grosera pantominía el otro baile marcial, las batallas más notables de la conquista. Declinaba el sol al ocaso cuando en una de las chozas más lejanas del pueblo y por lo mismo más distante del bullicio estaban retiradas dos personas que por su edad y figura debieran llamar la atención del espectador más indiferente. Una hermosa doncella en la flor de sus años se inclinaba medio desfallecida en los brazos de un mancebo que la contemplaba atentamente y en cuyo rostro se veía vagar una sombra de inquietud que revelaba los cuidados que en su interior abrigaba. —¿Cómo es posible, decía la doncella, que en los momentos en que vas a unirte conmigo para siempre te muestres tan pesadoso, tan inquieto, tan... —Eso mismo, replicaba el joven, eso mismo te manifestará algún día cuando te quiero. —Pues que voy a ser tu esposo desearía hacerte feliz, mas la desgracia que me amenaza va, tal vez, a comprenderte a ti. —¿Qué desgracia? —Tú me hablas en un tono tan misterioso, tan enigmático. —Ah, tú no me amas sin duda o por lo menos se ha disminuido tu afecto. —¿Qué te ha hecho Sara para que así la abandones? —Pobre de mí. —Yo pensaba que tú me amabas de veras. Todo mi afán era llegar a ser tu esposa, servirte, cuidarte, vivir a tu lado, afligirme cuando estuvieras triste y alegrarme cuando te viera contento. —¿Pero qué es esto? —¿Tú suspiras? —Mira que me partes el corazón. —¿Qué tienes? —Dímelo, por tu vida, dímelo. —Pues que me nuestros amigos y probablemente también tú. —¿Pero presó tu padre? ¿Y por qué? —Ah, porque en un país donde existe un tribunal que avasalla las conciencias y se encradenece con las riquezas de los que llama a sus enemigos, es imposible que éstos vivan seguros. Sobran espías y delatores, y aunque uno de sus ministros, por favores particulares que ha recibido de nosotros nos haya dado esta mañana un aviso secreto, ¿qué hemos de hacer? Mi padre quiere que huyamos esta noche, pero si no acertamos a este paso somos y estamos perdidos. Quizá antes de darlo seremos presa del tribunal de la fe. —¿El tribunal de la fe? ¿Cómo es eso? ¿Ha habido algún perfido que tiene que delatar nuestras reuniones que, ni el silencio de la noche ni las reservas tomadas con tanto empeño ni los caudales gastados con algunos amigos han bastado para ocultar nuestro secreto? —Habla, que me haces temblar. —Hemos sido bendidos, y si mis sospechas no me engañan, entiendo que Diego Lozada, despechado porque tú me preferiste para esposo, ha labrado nuestra ruina. Espera por este medio lograr tu mano, apoderarse de una parte de nuestros bienes. Ya, dirá para sí, perezca Jacobo, Rivero, perezca su hijo Duarte y sea yo dueño de Sara. —Perezca yo primero, dijo la doncella con viveza, mostrando en su fisiolomía y en su acento una animación que había carecido hasta entonces. —Perezca, yo, antes que casarme con él, le aborrezco. Mira, salgamos inmediatamente de aquí, buscamos a tu padre y vámonos hasta el fin del mundo si quieres, a todas partes te seguiré contenta. Perdámoslo todo, como yo no te pierda a ti. Esperemos a mi padre, él dispondrá lo más conveniente. Si estás dispuesta a seguirnos, si a pesar de que lo que te he dicho te resuelves a ser mi esposa, no te apesares. Hace tiempo que mi padre empezó a poner aquí y terminó sus negocios con ánimo de mudar la residencia y al efecto ha situado en Ginebra la mayor parte de su caudal. Gervasio Rodríguez es allí corresponsal nuestro y nos avisa habernos tomado casa. Mi padre vacila entre Roma y Ginebra y no se acaba de resolver a qué punto ha de vivir. ¿En Roma? Pues no hay allí inquisición. Sí, pero no persigue a los hebreos. Pues vamos donde quieras, contigo en todas partes estaré contenta. Oh, con qué gusto voy a seguirte. Vámonos, vámonos. Sí, pero aguarda que sea de noche, que venga mi padre y que acabe de disponer todo lo que es necesario al intentarlo. Si malogramos la primera tentativa nuestra ruina es segura. Ah, no verás cómo el Dios de nuestros padres nos favorece. Él da la llaga y la medicina. Si libro a Joseph del odio y venganza de sus hermanos, no dudes que nos librará también a nosotros de los inquisidores. Voy a pedirle que nos libre del mal que nos amenaza. Apenas dijo esto, cuando se desprendió de los brazos del mancebo y arrodillándose en un rincón del jacal se puso a orar en silencio. Entre tanto se paseaba el mancebo con suma inquietud por el patio de aquella vivienda. Unas veces miraba con ahínco hacia afuera como quien espera algo, otras, vuelto a la puerta de la choza, fijaba la vista en Sara, otras se manifestaba distraído y otras, por último, quedaba estático y pensativo. El sol había traspuesto los montes vecinos y sus últimos rayos bañaban la cara del joven. Al fin se retiraron del todo y las tinieblas empezaron a enseñorearse de la tierra. Apenas se distinguían ya los campos y los bosques, las cúspides de las montañas formaban una línea negra y desigual sobre el horizonte. Esta era la hora en que el amante debía emprender la fuga y no esperaba para ello más que la señal convenida. La aguardaba con impaciencia ella cuando oyó ruido detrás de sí, sintiendo de improvisto que dos personas le agarraban fuertemente los brazos y que puesto un hombre delante con una espada desnuda con voz imperiosa le decía está usted preso al santo oficio luego se llenó la casa de gente armada bien quisiera Duarte desprenderse de sus enemigos o dar a entender a la doncella por medio de alguna seña que se pusiese en cobro pero le era imposible al ruido salió Sara toda turbada y no bien se presentó a la puerta de la choza cuando fue también presa el resto de la gente daba muestras de buscar con ansia a otras personas y el comisario que la dirigía no cesaba de exhortarla a cumplir con su obligación vuelto de cuando en cuando al segundo suyo que estaba a su lado le decía la noticia que tuvimos de la fuga de estos preparaban nos hizo anticipar su prisión y me temo que Jacobo el principal de ellos se nos haya escapado todo es posible respondía el otro pero por lo que pueda acontecer ya mandé a don Crispín al punto señalado para que aprecie a ese patriarca con cuantos estén en su compañía Dios lo haga respondía el primero y no permita que se nos escape alguno con lo cual dejaríamos de ganar por enteros las gracias que están concedidas a los que como nosotros dan ayuda al santo oficio limpiando la tierra de herejes y judíos su divina majestad contestaba el segundo nos conceda verlos a todos quemados el salón en que la inquisición de México celebraba entonces sus acuerdos era una habitación grande y extensa toda entapizada de damasco carmesí en su testera había un magnífico dosel de terciopelo de igual color y una mesa sobre unas grandes cubiertas de lo mismo todo adornado de flecos y galones de oro sobre los asientos de los inquisidores estaba colocado el escudo de armas del santo oficio y al frente pedió la lámpara de que se hacía uso cuando el tribunal se congregaba de noche era el mes de febrero de 1649 cuando se reunieron en este sitio los tres jueces y el secretario antes de comenzar sus trabajos vuelto el presidente a sus colegas dijo el deseo de cumplir con nuestros deberes y desagravar a Dios extirpando la infidelidad y la herejía de los dominios de nuestro invicto y católico monarca el rey de España aquí inclinaron todo en la cabeza nos hace apresurar el curso de las causas que tenemos pendientes a fin de celebrar dentro de poco un auto solemne de fe tan lúcido y ostentoso cual jamás se haya visto en estos reinos en tal virtud vamos señores a ocuparnos de este importante asunto no separando de él nuestra intención ni desviándonos a diestra y siniestra pidamos la luz de lo alto y llenos de celo apliquemos el cauterío y la cuchilla a la llaga infeterada de la herética gravedad y del ciego y obstinado judaísmo desaparezca el pueblo indócil israelita de la faz de la tierra insensibles a las sugestiones del mundo escuchados con la fe de la tentación del diablo y sordos a los gritos de la carne y de la sangre obremos como centineles vigilantes como soldados valerosos como jueces severos separemos el trigo de la cizaña arrojando está el fuego devorador y a los ardores envidiernos venguemos a dios de las injurias de los hombres ministro del altísimo valor y confianza en el señor exurge domine pronunció este discurso con un tono tan enérgico y fervoroso que conmovió a los que lo escucharon los cuales puestos en pie ratificaron con un amén cuando acababa de decir su presidente la obligación de ser exacto nos hace suspender aquí el curso de nuestra relación para dar al lector una breve idea de quién era este personaje don domingo ruiz de quebara natural de castilla la vieja hizo sus estudios en la universidad de salamanca donde se distinguió así por su talento y aplicación como por la fuerza de su carácter y la severa rigidez de sus principios al entrar a la edad de la bulliciosa juventud no se descarrió en la senda de los placeres ni se vio enredado en el inexplicable laberinto de los amores no es decir tampoco que fuese insensible a los encantos de esta pasión y la prueba fue que casó con una señora la cual por su modestia y recogimiento hubiera podido servir de modelo a las antiguas ricas hembras de castilla siguió la carrera del foro en el empleo de fiscal del rey distinguiéndose en él por su honradez por su desidentizado manejo y por el inflexible rigor de sus peticiones y alegatos su elocuencia era nerviosa vehemente y concisa tronaba contra el vicio era el espanto de los criminales y alguna vez de la inocencia desfigurada o mal defendida habiendo enviudado a los pocos años sufrido después una pérdida que amargó el resto de su vida abrazó el estado sacerdotal desempeñando la fiscalía de la inquisición de sevilla su fama y su mérito lo elevaron al grado de inquisidor de méxico destino que vino a servir con un celo digno de mejor causa persiguió infatigablemente a los pocos herejes moriscos y judíos que pudo haber en las manos de estas tierras y su rigor era tal que pasaba en proverbio siempre tenía en la mano la espada de elías y nunca el bálsamo del samaritano es verdad que su rigor procedía de su misma rectitud pero nadie pondrá en duda que esa misma rectitud llevada al exceso causa tantos males como vicios luego que don domingo acabó su discurso y los jueces sus compañeros recobraron sus asientos se abrió una pequeña puerta que estaba al frente opuesto de la sala y salió por ella un reo a quien hizo el tribunal varias preguntas no siendo la respuesta del desgracio conformes a lo que los jueces querían saber de él lo hicieron entrar en un cuarto inmediato de tormento enseguida compareció una joven lo abatido de sus miradas el desmayo de sus miembros y tu trabajada respiración indicaban cuán grandes eran las angustias de su espíritu en atención a su sexo y a su fatiga la hicieron sentar en un banquillo sin respaldo frente al tribunal le daba de lleno la luz de la lámpara y al ver el traje blanco que la cubría y las negras largas trenzas que pendían de su cabeza la hubiera tomado cualquiera por una aparición no menos eran de admirar las figuras de los inquisidores cuyos bultos y formas rígidas se realzaban sobre todo en el oscuro de la sala cual si fuesen labradas por la mano de algún célebre estatuario en la estancia reinaba un pavoroso silencio Sara de Córdoba pronunció al cabo de un rato el presidente con voz firme grave y pausada Sara de Córdoba acusada está de judaísmo y también convicta aunque no confesa hoy te interroga de nuevo este piadoso tribunal si dices la verdad usará contigo la misericordia si faltas a ella tú sola tendrás la culpa del mal que te sobrevenga que religión profesas señor dijo la doncella saliendo de su abatimiento qué necesidad hay que yo declare la fe que tengo la de obedecer a este tribunal sólo a Dios manifiesto yo mi corazón no te obstines porque este tribunal tiene poder para castigar la ofensa que haces al cielo sólo a Dios toca la venganza de sus agravios es cierto que sigue la religión de Moisés si mi respuesta fuera afirmativa sería el fundamento de mi condenación y si negativa de nada me pudiera servir esta injusta desigualdad me hace elegir como partido más prudente el del silencio tu ceguedad es mucha Sara cómo podrás negar que tu familia celebraba en Veracruz reuniones judaicas si soy delincuente lo soy yo sola conoces a Jacobo Ribeiro le conozco y le debo oficios de padre habiendo quedado yo huérfana desde muy niña me recogió en su casa donde encontré en él amparo y abrigo conoces a su hijo Duarte si le conozco ah demasiado es mi esposo que religión aprendiste en aquella casa señor por última vez diré que si el tribunal me considera delincuente quiero que descargue sobre mí el castigo que guste sin obligarme a dar respuestas que no han de salir de mi boca desacordada muchacha ¿piensas tú burlar la autoridad del tribunal? señor estoy dispuesta a morir sí pero antes revelarás cuanto sabes yo moriré tocó el inquisidor una campanilla y al punto salió un ministro de la estancia del tormento dejando entreabierta la puerta tras él dispón lo necesario para dar tormento a esa mujer dijo el presidente yo yo sufrir tormento exclamó Sara Dios mío que he hecho para que me trate de esa manera señores compadezcanse de esta desdichada que nada los ha ofendido uno de los inquisidores dijo entonces me parecen las respuestas de esta moza tan desnuda de artificio que todas ellas equivalen a una declaración lisa y llana de su delito y de sus cómplices no se resuelve a decir la verdad ni tampoco se atreve a mentir yo sería de opinión que se omitiera el tormento no permita Dios respondió el presidente no permita Dios que falte este tribunal aún no solo de los requisitos que exige la justicia en casos como el presente yo señores me guardaré muy bien de fulminar sentencia definitiva contra esta desgraciada sin concederle antes todos los recursos que el derecho le franquea si persiste no declarar quienes son sus cómplices aún en medio de la prueba que va a sufrir confieso que no hay bastante motivo según los alegado y probado para condenar a muerte al mozo a quien se apresó en su compañía ni aún a ella misma prolipió entonces el tercero de los jueces yo voto porque no faltemos en nada lo que la justicia exige de nosotros el verdugo recibió orden de poner en práctica su oficio y se acercó a Sara mandándole con rudeza lo siguiente el rostro de la doncella se debutó al escuchar ese mandato y la alteración de sus facciones expresaba sus angustias volvía a los ojos a todas partes como si pidiera socorro y no encontraba más que muros insensibles y corazones maturos que el bronce la representación de los dolores que le aguardaban ocupaba vivamente su fantasía su congoja era inexplicable iba aunque en vano a implorar la piedad de los jueces cuando llega a sus oídos un ay prolongado que arrancaba la fuerza de la tortura al joven que le había precedido en el examen conoce la voz de su amante y no siendo capaz de resistir al tropez de sensaciones que la asaltaron cayó en tierra de rodillas diciendo con voz desfallecida lo confesaré todo luego ciertos son los delitos que se os acusa dijo el inquisidor todo es cierto respondió Sara también lo es que Jacobo y Duarte Ribeiro son judaizantes vacilaba la doncella en responder cuando una nueva exclamación que la tortura hizo exhalar a su amante le hizo decir apresuradamente también 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 que se suspenda la diligencia mientras se carean los reos mandó el inquisidor el verdugo entró inmediatamente a comunicar la orden que se le daba al cabo de un rato salió Duarte con un notario que daba fe de la diligencia venía el joven cubierto con una sábana pálido como la muerte y todo empapado en un sudor frío habiéndole hecho tomar asiento y dándole a beber un brebaje confortativo dispuesto para tales casos se le interrogó acerca de la existencia y circunstancia de las reuniones que habían motivado el proceso el joven guardó silencio y urgido de nuevo tuvo a un valor para permanecer negativo Sara llena de mortales inquietudes clavaba unas veces en él los ojos y otras lo volvía a los jueces pues que insistes en negar obstinadamente lo que tantos modos está comprobado dijo el presidente fuerza será que vuelvas a la prueba que se ha suspendido no debe volver que es inocente yo soy sola la culpable gritó Sara poco ha de confesarte el delito de ambos si ahora te retractas le acompañarás también en la tortura verdugo conduce a estos reos al caballete condenada condenada Sara al tormento exclamó Duarte oh no yo soy el culpable y no ella desde luego me confieso delincuente inútil será cansar al lector con la serie de preguntas y respuestas que sigue a esta confesión en virtud de ellas obtuvo el tribunal cuantos datos eran necesarios para cerrar el proceso y fulminar a pocos días la sentencia a que hicieron a creedores los reos en virtud de permanecer impenitentes apartemos los ojos de esta dolorosa escena imputándola no a la religión cristiana que es toda cálida y mansedumbre sino a las ideas y bárbara jurisprudencia que reiraba en aquella época y trasladémonos por un breve rato a la morada de don Domingo este hombre a pesar de su natural dureza había experimentado en el interrogatorio de Sara una compasión que no le era común la cual procuró sofocar cuanto pudo y no imputemos este afecto a alguna pasión bastarda porque si bien la hermosura de la doncella era grande y su aflición excesiva siendo ambas causas cuando están unidas bastante poderosas para encender en el pecho más helado el dulce fuego de una compasión amorosa las emociones que entonces experimentó el rígido anciano procedían de una causa más elevada un sentimiento puro y delicado habló en su corazón a favor de la afligida doncella y aún al pronunciar después contra ella la última sentencia tuvo que vencerse a sí mismo para afirmarla avergonzado de esta flaqueza se vio la necesidad de revelarla a un hombre doto con quien solía consultar los asuntos más arduos fue este de parecer que no había en todo ello más que una sechanza del diablo para doblegar su constancia y le aconsejó que se armase de nuevo de valor a fin de burlar las insidiosas maquinaciones del enemigo común con esto reanimó su espíritu y sofocó en su origen un afecto que si hubiera tenido lugar de desenvolverse habría producido felices resultados dispuesto todo para el auto solemnísimo de fe anunciado el público con extraordinaria pompa se retiró el anciano la víspera en la noche a su gabinete donde se puso a repasar algunas decretales que eran su estudio favorito al cual destinaba las horas que podía robar cuando estaba más enfrascado en su lectura siente pasos en la estancia y desde el enorme sillón que ocupaba divisa el bulto que le se acerca arrugando las cejas y poniendo una mano sobre ellas para hacerse sombra y aguzar la vista advierte que un desconocido embozado en una pomposa capa llega cerca de él y le saluda mesurado añadiéndole que tiene que hablar un asunto reservado entonces le da asiento con lo que pudo reconocerlo más cerca notando en él una fisionomía grave y triste con ciertos asombos de fiereza la edad de aquel hombre rayaba en los 60 años su complexión era vigorosa y su aspecto y ademanes indicaban que era reservado y meditabundo tenaz en sus propósitos y capaz de llevar a cabo la resolución que una vez hubiese formado puede usted exponer el asunto que lo ha traído a esta casa dijo el inquisidor antes de entrar en él contestó el incógnito quiero que usted me diga como sacerdote como teólogo y como inquisidor si el secreto natural obliga en todos casos respondiendo a lo que usted me pregunta bajo tres aspectos diversos debo decirle que el secreto natural obliga de tal modo que ni mandatos amenazas tormentos ni aún la misma muerte disculpan su violación y este precepto obliga a todos indistintamente a todos los hijos de adán sea de la clase que sean el grande y el chico el monarca y el vasallo el papa y el último de los fieles todos sin distinción alguna están sujetos a este inviolable precepto cerciorado ya de esto quiero hacer a usía otra pregunta si un caballero empeña alguna vez su palabra debe cumplirla sin ninguna duda y el que no lo haga es un infame pronunció un inquisidor estas palabras con un entusiasmo que declara bien cuán arraigados estaban en su pecho los sentimientos del honor pues bien prosiguió el incógnito yo tengo que revelar a usía un secreto el cual no podrá descubrir antes de un año me promete guardarlo con religiosidad sí lo prometo me promete también dar ayuda a un necesitado laudable cosa es socorrer al necesitado pero sería imprudencia en el hombre obligarse a dar una ayuda que no sabe en qué consiste ni a qué fines se dirige la que yo pido se dirige a proporcionar a un extranjero su salida de este reino para que vaya al país que ha elegido para vivir y qué ayuda necesita sólo que se le guarde secreto porque de lo contrario le va el honor y la vida si esto es lo que me pide prometo hacerlo como caballero sí como caballero pues entienda usted que ha concedido esta gracia a un infiel a un infiel no obstante cumpliré mi palabra fuera leal y de caballero sí la cumpliré yo señor inquisidor continuó el desconocido llevando una mano al pecho soy portugués de nacimiento pero he vivido algún tiempo en sevilla y últimamente en veracruz donde he sufrido un breve contratiempo quiero pasar a italia al auxilio que he pedido es para mí y usted está comprometido a dármelo estoy comprometido y cumpliré mi palabra pero quisiera saber quién es usted soy hebreo y me llamo jacobo ribeiro perfido judío tú eres jacobo ribeiro exclamó el inquisidor con voz alterada tú el cabecilla de los judíos de veracruz tú usía repuso jacobo poniendo un dedo sobre sus labios y mostrando una entereza y una resolución a toda prueba usted es depositario de un secreto natural tienes razón malvado contestó el inquisidor con voz baja soy depositario de tu secreto no temas que lo revele no a más de esto tengo que hablar a usted sobre otro negocio importante qué es lo que quieres dilo que procure librar a Duarte y a su prometida esposa de la sentencia de muerte a que están condenados para mañana una proposición tan irracional no merece contestarse vea usted que el asunto es más grave de lo que parece y que si la sentencia se ejecuta el mal que venga de ella no tendrá remedio no te entiendo pues óigame usted y haga lo que le digo porque de lo contrario se arrepentirá de ello aunque tarde infiel tú me amenazas calle usted y óigame yo jamás he tenido hijos Duarte es mi sobrino y habiendo quedado huérfano cuando todavía andaba en mantillas le cobré un cariño extraordinario al cual ha crecido con los años y buenas prendas cuánto mejor habría sido que no le hubieras enseñado tus abominables ritos yo le enseñé lo que me enseñaron pero no perdamos tiempo y vamos directamente a lo que importa usted tiene medios con que suspender la sentencia de esos jóvenes desgraciados diré cuánto hay en el caso y aún facilitaré cuantos caudales se necesiten infame judío tú te atreves a hablar en estos términos a un inquisidor y sobre todo a mí sí porque lo que pretendo es justo justo más te tengo por loco que por perverso parte necio donde quiera sin temor de que te revele tu secreto no me irrites más con tu presencia dicho esto se levantó de su asiento con ánimo a retirarse puesto en pie también el judío le tomó de la ropa y con aires de despecho le dijo sepa usted que le pesará mucho el no hacer caso de mis palabras oiga lo que voy a referirle calla perverso dijo el inquisidor no agotes mi sufrimiento mirando con ojos airados al judío dio la vuelta y se retiró sin quererlo escuchar este lanzó tras él una mirada amenazadora y desplegando sus labios con una sonrisa sardónica dijo en voz baja insensato no sabes lo que te espera tomó su sombrero y con grave continente se salió de la casa el inquisidor pasó inquieto el resto de la noche repasando en su memoria aquella extraña conversación no poco sorprendido de la insolencia y procasidad de aquel miserable proscripto se levantó al día siguiente muy de madrugada encaminándose con diligencia a la casa principal del santo oficio serían las tres de la mañana cuando llegó a ella reuniéndose sus compañeros a fin de hacer conducir a los reos al teatro destinado a la celebración del auto de fe salieron por delante las cruces de las parroquias de santa catrina matil la santa veracruz y el sagrario precedidas de 16 familiares de vara acompañadas de sus respectivos parrocos y clero seguían 67 estatuas 23 cajas de huesos de muertos relajados 40 reos vivos con velas verdes en las manos condenados a diversa penitencia y 13 relajados en persona por impenitentes detrás caminaba el alcalde de las cárceles secretas y un número acompañamiento de ministros a caballo custodiando una mula ricamente enjaezada cubierta con un tejit de damasco carmesí adornado de franjas de oro y llevada del diestro por los lacayos con cordones de seda en ella iban las causas y sentencias de los reos guardadas en un precioso cofre de naga lleno de embutidos del japón con cantoneras llave y guarniciones de oro y plata cerraba la comitiva el alguací mayor del santo oficio seguido de una lúcida cabalgata tomó la posición por la calle de la encarnación al salir a la del reloj y seminario hasta llegar a la plazuela del volador lugar donde destinado para celebrar el auto las calles de tránsito estaban ocupadas de un inmenso concurso un sinnúmero de luminarias disipaban las sombras haciendo resaltar los objetos clara y distintamente y la tristísima pregaria que resonaba con pausados clamores en todas las torres de la ciudad acompañada del ruido sordo y doliente de los tambores y bífanos a cuyo compás marchaba en dos largas hileras la tropa destinada a la custodia de los reos daba aquella lúgubre ceremonia una solemnidad imponente y taciturna en ella ocupaban un lugar distinguido los dos jóvenes que sirven del asunto esta relación sus pocos años sus prendas personales y las circunstancias de haber sido presos poco antes de casarse les habían granjeado mucha celebridad los ojos del concurso se fijaban en ellos y no pocos corazones compasivos deseaban con ansia verlos libres de las llamas por medio de un sincero arrepentimiento luego que acabó de salir la procesión de los reos se dio principio al paseo de los señores salieron por delante a caballo una multitud de ministros y familiares de vara lo seguía en la misma forma un ostentoso y lúcido acompañamiento de nobleza y caballeros con sus respectivas cruces hábitos y veneras todos con bastones dorados detrás marchaba el consulado con su priori dependientes enseguida la universidad cuyos doctores y maestros precedidos de sus vedeles y mazas caminaban silenciosos sobre mulas negras con cuádrapas borlas y capirotes de color a sus respectivas facultades después el cabildo eclesiástico vestido de luto luego el cabildo secular y al fin los jueces que componían el tribunal escoltado de muchísimos ministros y familiares engalanados con el traje y divisas de su oficio tomó esta segunda procesión entre innumerable gente por las calles de santo domingo en pedradillo monterila y san bernardo hasta llegar a la plaza del volador se había levantado en esta un espacioso tablado circuito de una balustrada de madera y cubierto en lo alto por una lona que llegaba a casi toda la extensión de la plazuela se subía a él por dos órdenes de gradas colocadas en sus extremos laterales por ellas debían entrar sin confundirse las dos referidas procesiones en el centro se elevaba una vistosa cúpula sostenida por ocho columnas corintias bajo la cual estaba puesto un altar con una cruz verde de gran tamaño en cuyo alrededor se veía un gran número de candeleros y ramilletes de plata labrados a martillo ardían en torno a un gran número de lámparas suspendidas en el aire y cien cirios de extraordinaria grandeza cuyas llamas ondulaban blandamente al suave impulso de la brisa la comunidad de santo domingo había pasado ahí toda la noche en cantar matines y la madrugada en decir misas sobre altares portátiles serían las siete de la mañana cuando ambas comitivas llegaron a este punto echando pie a tierra los caballeros entró cada una por el lugar que le estaba señalado los concurrentes ocuparon el lugar que les convenía los inquisidores bajo un elevado dosel de terciopelo negro presididos en aquel acto por el arzobispo los secretarios en un tablado inferior y de uno y otro lado los tribunales cabildos audiencia comunidades religiosas empleados y personas distinguidas todos convidados para dar solemnidad al acto detrás había unas jaulas corridas de madera pintadas de verde donde veían sin ser vistas las damas principales de México los reos estaban de pie en uno de los extremos escoltados de una compañía de alabanderos otros muchos de estos cercaban el tablado la tabla los balcones las ventanas los elevadísimos tablados construidos contra las paredes y las azoteas vecinas todo todo estaba apretado de gente la novedad del espectáculo y la pompa con que se había anunciado muchos días antes trajeron a México una concurrencia asombrosa hecho el juramento de estilo y predicado por el obispo de Cuba un sermón análogo a la solemnidad que procedió a la relación de causa sentencia leyéndolas alternativamente los dos secretarios en voz alta sobre dos pulpitos puestos al intento al lado del altar serían las cuatro y media de la tarde cuando concluida la lectura se levantó de su asiento el aguastín mayor del santo oficio y viniendo al lugar donde estaban los reos hizo entrega formal de ellos al corregidor de México a quien tocaba ejecutar la sentencia la miserable Sara y el infeliz Duarte eran del número de los relajados en persona y condenados al suplicio de fuego en virtud del permanecer impenitentes esto es de rehusarse a abandonar la religión de Moisés y abrazar el cristianismo era Duarte en la corta edad que tenía uno de los hombres más doctos de su tribu así es que aferrados sus doctrinas fueron vanos cuantos argumentos se le hicieron para hacerle mudar de propósito y prefirió la muerte a cambiar de creencia Sara era también bastante instruida y se mantuvo firme en los principios que le habían enseñado desde niña ayudada por otra parte del amor y de la devoción elementos que combinados a un corazón sensible y apasionado cual es por lo común el de las mujeres son bastantes para hacerlas acometer las más arriesgadas empresas o sufrir con resignación todo género de males y aún la misma muerte grande era la compasión que excitaban estos infelices los aguardaba en vez del tálamo la hoguera a los regocijos de la boda a los cánticos y enhorabuenas de las doncellas y mancebos de su pueblo a las guirnaldas de rosas y a las blancas caricias del amor se sustituían la afrenta las llamas y la muerte lloraba Sara como la hija de Jepte su belleza malograda y lamentaba su desgracia suerte con estas palabras desde lo alto metió el señor fuego en mis huesos y me ha escarmentado tendió una red a mis pies y me volcó hacia atrás me ha dejado en todo este tiempo desolada y consumida de tristeza Sion extiende tus manos pero no hay quien la consuele el señor ha convocado los enemigos de Jacob para que le cerquen en medio del ardor de su ira ha reducido a polvo todo el poderío de Israel retiró atrás su derecha auxiliadora así que vino el enemigo y encendió en Jacob un fuerte con su llama devora cuanto hay en contorno el corazón humano es naturalmente compasivo así es que no había casi ningún espectador que no sintiese vivamente la desgracia de aquella tan hermosa como desolada doncella pero quien daba mayores muestras de dolor era una pobre anciana que la seguía a lo lejos al llevar a los reos al quemadero situado entonces en la plazuela de San Diego no pudo contenerse en una parada que hizo la comitiva en la segunda calle de plateros penetró ella entre la turba que rodeaba Sara y echándose a sus pies se los besaba diciendo entre gemidos hija mía hija mía quien me dijera que te había de ver en este trance acudieron los soldados y alabarderos a separarla asestándole sus armas pero los sacerdotes que estaban presentes los contuvieron ya por compasión ya movidos de la novedad de aquel encuentro entre tanto la pobre anciana seguía con sus lamentos Sara entre la turbación que la poseía conoció que la que estaba a sus pies era su nodriza habiendo quedado huérfana desde muy niña no había conocido más madre que aquella mujer a quien consagró sus afectos filiales existía entre ambas un amor íntimo y tierno no obstante la diferencia de religión y de calidad que me daba entre ellas hija mía proseguía la anciana mira como te hayas por no haber seguido mis consejos oh si hubieras escuchado lo que yo te decía pero no hiciste casi huyara vas a pagar inocente lo que esos malos hombres te enseñaron desgraciada de mí yo tengo la culpa por no haber dado parte a los señores inquisidores de lo que pasaba en tu casa cuando tú eras niña entonces hubiera tenido remedio el mal que ya no lo tiene aunque Sara estaba preocupada por el temor de la vecina muerte no pudo dejar de conmoverse al escuchar las lágrimas de su nodriza puesta está en pie reclinó sobre uno de los hombros de ella su hermosa cabeza es posible exclamaba la anciana estrechándola cariñosamente entre sus brazos es posible que no haga precio de mí tampoco te merezco todavía es tiempo de que enmiendes tus errores ah con cuántas veras he pedido a la virgen que se había de de ti al pronunciar estas palabras la cubría de besos y la vallaba de lágrimas mírame hija mía aunque pobre soy tu madre pues te críe ojalá muriera yo porque tú no te condenases tan hermosa tan linda y perderse para siempre Sara callaba agitada de encontrados sentimientos al verse tratar con tanto amor después de tantos días pasados entre cadenas y rudos tratamientos su pecho sentía en movimiento una dulce expansión que la hizo prorrumpir en una fuerte de lágrimas combatido de nuevos afectos flujoaba su corazón como la barquilla en el mar impelida de los vientos tal vez si se le diera tiempo fuera este encuentro al principio de su conversión esta escena humilde y tierna era sin duda más interesante que la lúcida pumpa de por la mañana los que la vieron no pudieron menos que acompañar en su llanto a la desgraciada Sara no debiendo detenerse más la ejecución de las sentencias siguieron caminando los reos a su destino y la vieja nodriza fue detenida para hacerla comparecer ante el inquisidor principal ella misma en los arrebatos de su dolor se había confesado sabedora de las reuniones judaicas en la casa de Sara sin haberlas denunciado y eso bastaba para someterla juicio en tanto que en la calle de Platero sucedía lo que acabamos de referir pasaba en un rincón oscuro de portascuel y otro acontecimiento diverso apenas habían salido los reos para el patíbulo y quedaba el tribunal en la plazuela del volador ocupado entre el lúcido cortejo que lo acompañaba de arreglar algunos puntos menos importantes pertenecientes a los reos penitenciados cuando se presentó un familiar ante el inquisidor general y puso en sus manos una carta diciéndole que la acababa de recibir con el carácter de muy urgente la abrió el inquisidor y vio que les decían en ella un asunto ejecutivo del servicio de Dios y de interés de usted hace al que escribe esta carta suplicarle le oiga una declaración sin pérdida de momento a cuyo fin lo espera en la celda de este convento creyó don Domingo que se trataba de algún asunto concerniente a su oficio y viendo que su presencia no era allí absolutamente necesaria pues el tribunal quedaba presidido por su visitador el arzobispo partió con diligencia a ver qué se le requería descendió del tablao primero al convento atravesó los claustros y llegó por fin a la estancia designada que era la última y más recóndita del edificio apenas entró en ella cuando la persona que lo aguardaba cerró con velocidad la puerta se echó la llave en la bolsa sacando un puñal buido lo puso al pecho del inquisidor diciéndole con voz turbada pero bronca y amenazadora usía morirá y yo también me mataré al mismo si arroja un grito en virtud del cual acude gente y soy descubierto alzó el inquisidor la cabeza todo conmovido y vio con espanto a la escasa luz que entraba en aquella pieza por una estrecha ventana abierta junto al techo que al que tenía delante de sí era Jacobo Rivero un movimiento involuntario manifestó el horror que le causaba su vista pero el ademán resuelto del agresor y su semblante encapotado y saiyudo helaron de pronto su sangría agarrotaron sus miembros mal recobrado apenas de la primera impresión dijo con palabras cortadas ¿qué quieres? si es mi vida estoy pronto a darle en defensa de mi fe lo primero que pido es silencio y serenidad contestó Ribeiro oígame habla que ya te escucho así me hubiera escuchado anoche hoy no recibiría el golpe que le espera no comprendo tus palabras misteriosas y sea cual fuese su significado sabes que estoy resignado a todo vuelva a la vista alrededor de sí y observe que estamos solo dentro de estas cuatro paredes Usía yo y mi venganza los dos primeros moriremos pero la última yo aseguro que sobrevivirá nuestras cenizas judío nada será para mí más glorioso que el martirio no es el martirio sino la justicia divina la que Usía debe esperar el cielo dispone que la venganza del perseguido judío sea terrible sin embargo cuán costosa es también para mí cuánto diera yo por evitarla acaba de revelar este misterio Usía fue fiscal de la suprema y en ella fue causante de la muerte de mi hermano Jaime Ribeiro y de la de mi esposa Leonardo Danúñez no lo tengo presente yo sí lo tengo ya diré a Usía anoche que Duarte no es mi hijo aunque lleva el nombre tal sino sobrino mío hijo de mi hermano algo de eso me referiste Sara su prometida esposa vino a mi poder muy niña la recibí al principio como un instrumento de mi venganza pero después la he cobrado tanto cariño que hoy siento de ver a su desgraciada suerte las lágrimas se asomaron a sus ojos dando señales de un vivo sentimiento acaba hombre acaba dijo con impaciencia el inquisidor Usía fue casado alguna vez preguntó Ribeiro sí lo fui contestó don Domingo no dejando de extrañar la pregunta conoce a quien perteneció esta joya que le presentó al decir esto sacó el judío una cadena de oro de la cual vendía una cruz de filigrana con una cifra al verla con despacio el inquisidor prorumpió con espanto la conozco la conozco fue de mi esposa y donde se perdió esta cadena donde donde déjeme recordarlo contestó aún más sobresaltado con que no recuerda quien traía esta aja al cuello el día que se perdió repuso el judío con doliente sonrisa pues a fe que era esa prenda que le tocaba bien de cerca que dices hombre tú me haces estremecer esta cadena y esta cruz adornaban a una niña hija única que tuvo usía de su matrimonio la cual robó en sevilla hace diecisiete años una gitana y me la vendió a mí lanzó el inquisidor un grito agudo y mirando con inquietud a su adversario le dijo bárbaro ¿dónde tienes a mi hija? ¿dónde tiene usía a mi esposa y mi hermano y a mi sobrino? ah cruel tú has quitado la vida a mi hija leonor si tal hubiera hecho no sería muy justa mi venganza sintió el padre que le faltaban las fuerzas desfallecido y suplicante decía al judío jacobo si mi hija vive yo te perdono devuélvemela y pide cuanto quieras mis bienes mi vida todo es tuyo nada de eso es necesario la hija de usía está en su poder en mi poder sí y en el camino del quemadero con el nombre de sara de córtova he aquí la venganza del judío dijo y abriendo la puerta desapareció como un relámpago don domingo quiso seguirlo bajó apresuradamente la cabeza descendió al patio y ya no le dio encaminose a la puerta de la calle a la sazón que entraba por ella un tropel de gente eran los que conducían a su presencia la nodriza de Sara a su pesar se vio rodeado de personas que atajaban su marcha todas le hablaban a un tiempo todas querían referirle suceso al fin al fin al fin llegó al fin llegó a imponerse de él con no poca impaciencia hizo a aquella mujer con rapidez varias preguntas y a su respuesta le confirmaron en la verdad de que Sara era su hija sin detenerse más rompió por el medio del concurso y se encaminó con cuanta presteza permitían sus años al quemadero la ansiedad la ansiedad la ansiedad su ansiedad solo era comparable con la que habían padecido las víctimas que le antecedieron en el mismo camino descubre el lugar del suplicio a tiempo que anochecía la luz del incendio le da en los ojos la algaraza del populacho lo llena de espanto llega al brasero y va envuelta en las llamas a muchos de los condenados a ellas Duarte exhalaba sus últimos suspiros pregunta por Sara y la ve amarrada al poste fatal sobre un haste leña medio encendida el humo que la circunda la hubiera hecho desfallecer a no volverle sentido las chispas que tocaban a su rostro y brazos levantada por los verdugos que atizaban el fuego la llama había quemado la horla de su vestido el cual por ser de lana no ardía solo a la vez sus pies eran presa del fuego no pudiendo sufrir aquellos ardores lanzaba entre el estadillo de los maderos el ruido de las llamas y las voces de los circunstantes gritos agudos que apenas se percibían suspender bárbaros esa ejecución clamó el inquisidor a los verdugos estos volvieron la cabeza con friandad pero conociendo la persona que les daba aquella orden suspendieron inmediatamente su trabajo apartad de esas brasas luego luego inmediatamente los ejecutores empezaron a poner por obra lo que se les prevenía en esto se presentó el corregidor de la ciudad y le preguntó lleno de enojo que hacían suspender la ejecución de esa infeliz prorumpió el inquisidor cumplid con lo que les acabo de mandar proseguid buenos hombres proseguid si proseguid replicó el corregidor en encender la ojera no en apagarla yo soy el único que mando aquí tengo motivos muy fuertes para hacer suspender la sentencia mayores los tengo yo para llevarla adelante soy el inquisidor mayor y yo el corregidor de la ciudad con autoridad apostólica mando que esta doncella descienda del patíbulo yo sólo obedezco al tribunal hombre cruel a lo que te mando o te excomulgo señor inquisidor yo he estudiado ambos derechos y sé lo que me compete en casos como el presente estos reos están relajados al brazo secular quien debe hacerlos morir su pena de ser fautor de herejes esa doncella es hija mía sé que es una judía y que debe morir quemada no pudiendo sufrir el inquisidor más dilaciones se arrojó a las brasas para desatar el mismo a su hija o perecer con ella los verdugos lo detuvieron permaneciendo en inacción por un buen espacio de tiempo en esto llegó el arzobispo que como se ha dicho era visitador del tribunal se hallaba por casualidad las investigaciones de suplicio y la novedad que voló de boca en boca de lo que en él acontecía lo trajo allí corriendo informado del caso y urgido de la no interrumpida estancia de don domingo mandó desatar a Sara del poste y tenerla reclusa en una casa mientras examinado el punto con madurez se resolvía lo conveniente el corregidor se vio obligado a obedecer aunque con repugnancia bajó la doncella del patíbulo más muerta que viva y fue conducida a la casa de su padre custodiada por este mismo volvió Sara en sí al cabo de algunas horas y se encontró con gran sorpresa suya en una rica alcoba llena de cuadros y acostada sobre una blanca cama le pareció el principio que soñaba hasta que conoció estar dispuesta en virtud de los ardores que empezó a sentir en los pies sus halles hicieron conocer a los que la custodiaban que ya había recobrado el uso de los sentidos y se apresuraron a curarla por segunda vez entre tanto se ocupaba el inquisidor en recabar del tribunal que su hija no volviese al quemadero el que poco antes daba lecciones de rigidez ahora con lágrimas en los ojos pedía favor a sus colegas se constituyó carcelero de su hija y prometió solemnemente dedicarse a su conversión en compañía de los mejores teólogos teniendo siempre su persona a disposición del tribunal convino éste no sin dificultad en diferir el cumplimiento de la sentencia mientras se daba cuenta de lo ocurrido a la suprema para que resolviese lo conveniente el padre se dirigió con el mismo objeto al sumo pontífice haciéndole una extensa relación de lo que había pasado mucho nos difundiríamos si quisiéramos pintar lo que sintió el anciano cuando vuelto a su casa vio de cerca a su hija aletargada nuevemente con una bebida que le habían dado los médicos con intento de hacer menos dolorosos sus sufrimientos contemplaba detenidamente su rostro creyendo descubrir en él algunos rasgos de su esposa la palidez que lo cubría y la tintura del dolor que aún conservaba en medio de su desmayo daban a su hermosura sumo interés desdichada repetía el anciano de cuando en cuando yo he sido tu verdugo también la vieja nodriza por concesión especial del arzobispo asistía a su lecho llena unas veces de esperanzas y otras de sobresaltos ambos se dedicaron a cuidar al adoliente con la misma tierna solicitud pasados algunos días logró el padre con sus caricias lo que antes no había podido con sus rigores sus fervorosos suspiros y sus lágrimas derramadas sobre los altares sobre el pecho de su hija fueron eficaces para abrandarlo convirtiéndolo a una religión de verdad y de amor pudieron estos medios en Sara lo que no habían podido las argollas y cadenas padre mío decía algunas veces con lágrimas de ternura ¿por qué no me habló usted así cuando estaba yo presa? con qué gusto le hubiera escuchado me parece que lo que usted me dice aquí es muy distinto de lo que me decía entonces el padre tuvo el indecible consuelo de ver a su hija reconciliada con la iglesia se hizo esta ceremonia con toda pompa concurriendo a ella lo más lúcido de la ciudad pero la salud de Sara iba decayendo de día en día su espíritu había padecido mucho en la prisión y más todavía en el patíbulo cuya representación tenía tan impresa en el ánimo que le hacía despertar a menudo de su sueño pidiendo a grito socorro acudía el padre a consolarla y ella volvía en lo pronto la cabeza a otro lado como si viese a su vertugo serciorada de que sus temores eran infundados entraba en sosiego estrechando entre sus manos la de su padre besándolas afectuosamente y reclinándose de nuevo sobre las almohadas se entregaba al descanso con dulce pero melancólica sonrisa oh, qué hermosa, qué inocente, qué amable parecía la memoria de su amante la ocupaba de continuo y soltando la rienta a su llanto lamentaba el amargo fin que le había cabido le faltaron al fin las fuerzas y falleció en paz a los tres meses después de sacarla del auto de fe inconsolable quedó el padre con su pérdida lloraba de día y de noche sin encontrar alivio hasta que resignado con los decretos de la providencia lo buscó en la religión entonces conoció cuánto distaba esta del ciego fanatismo renunció al cruel oficio de inquisidor dedicándose en los días que le quedaron de vida a la enseñanza de los niños al socorro de los pobres al cuidado de los enfermos y al consuelo de los desgraciados pasado algún tiempo vinieron resueltas de Madrid y Roma las consultas que sobre su caso habían dirigido el tribunal de la suprema mandaba quemar viva a Sara en caso de permanecer impenitente y aplicarle las otras penas menores que usaba la inquisición si se mostraba arrepentida porque no es justo decía que los errores del entendimiento queden sin el debido castigo el sumo pontífice preveía se la pusiese en libertad rogando Dios por su conversión y concediéndole en todo caso su bendición paternal fin concediéndole en todo caso concediéndole en todo caso así continued a